Ante la corrupción y los intentos por acabar con la separación de poderes, hay algo que nos une. Nos une la autonomía universitaria. Demostremos que nos mantendremos unidos ante cualquier intento de intromisión y embate. Demostremos que jamás nos someteremos a los grupos que han sido desterrados y anhelado el control de la universidad por años. A partir de este momento, inicia mi último año de gestión. Todos sabemos que comienza un proceso de renovación, un proceso que iniciará en febrero próximo con la elección del Consejo Universitario y culminará en septiembre con la elección de rector. Y en un momento tan importante debemos recordar algo. Los únicos con derecho para decidir sobre el futuro de la universidad son las y los universitarios. Desde aquí, reitero una vez más mi voluntad de seguir trabajando por lograr que la UAB sea un espacio libre de violencia de todo tipo, que reconozca y valore las capacidades de mujeres y hombres, que forme a ciudadanos y ciudadanas responsables y a seres humanos conscientes y partícipes de la edificación de una sociedad en que la equidad de oportunidades, el respeto a la vida y la erradicación de toda forma de discriminación sean una realidad. Este año, el futuro nos alcanzó. Se hicieron realidad predicciones que algunos científicos venían alertando desde hace algún tiempo. Una pandemia de alcances inimaginables. 2020, el año que todo cambió. La propagación del COVID-19 ha constituido un enorme desafío para las instituciones educativas. Nuestra responsabilidad como universidad pública es elaborar respuestas eficaces, viables y pertinentes. La crisis del COVID-19 no es solamente sanitaria. Los esfuerzos que nos han permitido estar aquí. Que nos permiten estar aquí de pie. Que nos permiten estar aquí con la cara en alto para defender a nuestra institución. Que nos permiten estar aquí unidas y unidos por la UAB. Gracias. Gracias. Gracias.